Bueno, hoy, 18 de junio del año 2019, en 2023, estamos en Guayaquil, Ecuador, cuarto día del curso de Ignosia Introspectiva, Aurelio Mejía. ¿Nombre de tu papá? Ricardo. ¿Vive? No, ya falleció. ¿Tu mamá? Estela. ¿Vive? Sí. ¿Tú y es con quién? ¿Vivo con mi esposa y un hijo? ¿O sea que tu hijo no es hijo de ella? No, sí. ¿A usted lo dijo nuestro hijo? Bueno, nuestro hijo. ¿Cómo llama la esposa? ¿Lucy? No, Gladys. ¿Y el hijo? Jorge. ¿Cuántos años tiene Jorge? Tiene 18 años. ¿Qué esperas lograr hoy? Bueno, mi esposa me ha estado insistiendo que me preste para que me hagan la terapia para sanar mi diabetes. Es suya. Bueno, yo generalmente no me gusta decir, casi nunca digo soy diabético, porque pienso que si lo estoy diciendo... Es que ha cometido dos errores. Lo estoy afirmando. En este momento ya lleva dos errores. Uno, dijo mi diabetes. Y el cerebro interpreta ese mí como posesión, pertenencia, propiedad. Y acaba de decir otro error. Soy diabético. El verbo ser tiene mucha fuerza. Y permanencia. Es que soy así. Hay otro verbo con el que me puede decir lo mismo, pero no tiene permanencia. Estar. Estoy diabético. ¿Qué quiere decir? Que al amor, mañana no. Entonces hay que ir cambiando la manera de hablar, porque el cerebro es un computador neurobiológico, que programamos a diario. Entonces diabetes. ¿Qué saben ustedes de la diabetes? ¿Quién cree que la diabetes es exceso de azúcar? Hace la mano. Es la falta de insulina, no es exceso de azúcar. La diabetes no es exceso de azúcar. El exceso de azúcar en la sangre es un síntoma de la diabetes, pero no es la diabetes. Un ejemplo. El correo trae paquetes para los que viven aquí. El del correo toca la puerta y le recibo el paquete. Al otro día trae otro paquete, toca la puerta, le recibo el paquete. Pero un día los que estaban aquí se fueron de vacaciones una semana a Quito. El del correo viene, toca la puerta, no hay nadie, deja el paquete en la puerta, lo deja afuera. Al otro día viene, trae otro paquete, no hay nadie, lo deja afuera. Todos los vecinos empiezan a decir, uh, los vecinos tienen problemas, hay exceso de paquetes. Los vecinos empiezan a sacar conclusiones por los paquetes que están viendo afuera, que ya es un montón. Entonces ellos dicen, vamos a solucionar el problema de don Emilio. Retiremos todos esos paquetes. Y agarra todos esos paquetes y los tira a la basura. Ahora, listo, ya don Emilio de seguro que está bien. No, don Emilio ni siquiera está aquí. Ustedes al tirar los paquetes a la basura no resolvieron el problema de don Emilio. Si es que había un problema. Pues bien, las células necesitan azúcar para funcionar. Y muchos alimentos tienen azúcar. ¿Y cómo las células del cuerpo que están por todas partes reciben ese azúcar? Las moléculas de azúcar viajan por el torrente sanguíneo. El estómago las va depositando ahí. Tienen el sistema para eso. El torrente sanguíneo son como los ríos. Y las moléculas van por ese río de sangre. Cuando llegan a la célula, la molécula de azúcar que necesita la célula, la célula se tiene que abrir. Si la célula no se abre, la molécula de azúcar que se está y viaja por el torrente sanguíneo, no puede entrar. Como no puede entrar porque la célula no se abrió, la molécula de azúcar sigue por el torrente sanguíneo. Pero como al torrente sanguíneo están llegando periódicamente moléculas de azúcar, llega el momento en que si las células no se abren, hay abundancia de moléculas de azúcar en la sangre. ¿Y qué es lo que abre la molécula? La célula. ¿Qué es lo que abre la célula? A la célula le abre una llavecita que se llama insulina. Y esa llave es desechable. Una vez que la célula se abrió, la llavecita se pierde. No es reutilizable. Insulina. Pero tranquilos que el cuerpo tiene una fábrica de llavecitas. El páncreas. Permanentemente está fabricando llaves al por mayor cantidad. Y entonces la llavecita va por el torrente sanguíneo, igual que la molécula de azúcar. Cuando llega aquí, la llavecita abre. Y la célula atrapa. La molécula de azúcar. Pues por alguna circunstancia, el páncreas mermó la producción de llavecitas. O la de tubo. Por lo tanto, no hay cómo abrir las casas para poder entrar los paquetes que están llegando del correo. Porque si el cartero, antes de irme de viaje, le dejo la llave. Vea, don Jesús, aquí le queda la llave. Él viene, abre, tira los paquetes y vuelve y se va y cierra. El páncreas no está haciendo llavecitas. O está haciendo muy poquitas. Y entonces el azúcar empieza a apuntar en la sangre. Pregunto, la solución es sacar azúcar de la sangre. La célula necesita el azúcar. Si no la tiene, es como una fogata que se quedó sin carbón, sin leña. Se apaga. Si no tiene el azúcar, la célula se muere. Porque usted en internet se encuentra, dice, remedios para reducir el azúcar de la sangre. Eso no quiere decir que sea remedio para la diabetes. La diabetes es ausencia o disminución de insulina. Hay que averiguar por qué el páncreas mermó. Si ve que el páncreas se dañó por una infección. Si ve que el páncreas se dañó por un disparo. Ahora, ¿qué pasa si el páncreas se dañó por un disparo o biológicamente se murió? Ya hay que inyectar llavecitas. Todos los días se tiene que aplicar una inyección de insulina, de llavecitas. ¿Qué más vamos a mirar? ¿Hay miedos? Yo creo que sí. ¿Miedos? ¿Hay tristezas? Muy poco. ¿Tu niñez fue normal o traumática? Bueno, siempre viví con papá y mamá. Pero me cuentan que tuve un problema de pequeño, que no caminaba. Me dio alguna enfermedad, no sé, y quedé ahí como semi-inconsciente. Sabían que vivía porque veían que respiraba. Y luego después no era una persona que sonreía. No era un niño que reía. Siempre de mal genio, de mal carácter. Si me miraban, lloraban. Y dicen que me jalaba las orejas cuando alguien me quedaba viendo. Entonces, creo que tengo rasgos de autista porque siempre he sido muy metido en mí mismo. Introvertido. Introvertido es la palabra, sí. En las conversaciones más escucho que participo, solamente participo cuando es un tema que me interesa. Pero de allí hablan de fútbol, me es indiferente. Hablan de política, me es indiferente. Pero cuando hablan de cosas espirituales o de sanación, de los temas, ahí sí. Mientras tanto, si no es el tema que me gusta, me aburro. Me aburro. Estoy allí, pero no lo disfruto. ¿Hay culpas, remordimientos? Bueno, sí, creo que sí. Pero no sé si las conserve porque yo he estado trabajando en mí mismo. Por ejemplo, la depresión, ya no la controlo. El sentimiento de culpa también, ya, digamos, cualquier sentimiento de culpa por errores del pasado. Como que ya lo he liberado, esa emoción. Estoy, creo que estoy estable, pero sin embargo, la diabetes me dicen que puede ser emocional. Me dicen que puede ser genética porque por parte de la familia materna han muerto muchas personas con diabetes. Las han amputado. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Bueno, un tío mío, Alfonso. ¿Es hermano de quién? Hermano de mi mamá. De ahí, dos sobrinos también, que vienen a ser primos míos, los amputaron y terminaron muriendo. ¿Cómo llaman? Y le cuento que he olvidado los nombres de ellos. No, yo siendo un primo suyo no vuelvo a decir que usted es mi primo. Bueno, la abuela, el abuelo. No, mis abuelos no. Ni abuelas ni abuelos no. No, no sufrieron esa enfermedad. No, pero no importa que no sea esa enfermedad. Que haya muerto y te haya querido. Ah, ya no, no. No tuve mucho contacto con los abuelos. Listo. Bueno, entonces cierra los ojos que vamos a hacer el ensayo que ya sabes. Ya. Ya. Ya te he repetido muchas veces que es un ensayo preparatorio. Ya sabes que es de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Eso lo sabes ya más que yo. Entonces, mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa, recuerda o imagina cualquier momento de tu vida. Triste o alegre, niño o grande, miedo o enojo, y me lo dices. Uno. Tres. 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 mis padres, mis hermanos. Probablemente tenga uno cuatro o cinco años. Estoy de pie pegado al asiento delantero, a la butaca delantera y estoy viendo una película de Charles Chaplin y estoy riéndome a carcajadas. Es la primera vez que me vieron reír. Antes no reía ni sonreía. Era solo mal genio. Pero mi familia está sorprendida de escucharme reír a carcajadas. Decían ellos que ya me había curado. Mi mal genio. Pues disfruta esas carcajadas porque la risa es un remedio infalible. Entonces, mientras mira la película y ríes y disfrutas esas carcajadas, ve profundo a otro momento en tu vida. Uno y me lo dices. Dos. Otro momento. Tres. Si era de día o es de noche. Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, estoy en la parte de afuera de mi casa. Soy un adolescente. Estoy viendo un día soleado. estoy mirando el lado de al frente de mi casa. Es una imagen que siempre recuerdo porque no sé. disfruté mucho de mi adolescencia a pesar de de que no era el alma de una fiesta pero tenía muchos amigos. en esa época tenía muchos amigos amigos de la adolescencia y creo que fue una época feliz. disfrútala goza de esos amigos goza de esa época feliz siéntela en todas las fibras de tu alma y ahora mientras disfrutas ese momento tan bonito allí con todos tus amigos ve profundo a otro momento en tu vida y me lo dices. Uno otro momento dos tres cuatro cinco mi mamá llorando mi mamá está llorando mi padre tiene otro hogar también mi padre tiene otro hogar tiene otros hijos otros hijos y siempre hay problemas con esa otra pareja de mi padre y yo escuchaba a mi mamá su queja su sufrimiento quiero escuchar la versión de tu mamá permite la estela que se exprese a través de tu mente estela te saludo y te hago primero una pregunta que acostumbro tu hijo es inteligente o es tonto es muy inteligente dígaselo a su hijo le va a gustar escuchar eso dígaselo ahora estela quiero saber cómo es tu relación con ricardo cuando tú te casaste con él ya ricardo tenía otra relación no no entonces cuando tú te enteraste que él tenía otra relación y le dijiste a ricardo qué pasó él era un hombre de carácter fuerte ricardo ¿era de carácter fuerte? sí era de carácter fuerte él era psiquiatra y yo enfermera en el psiquiátrico en Guayaquil de repente él decidió ir a otro pueblo a Manaví y me fui con él empezamos una vida en pareja y después descubrí que era mujeriego sus infidelidades y soportar que tenga otra familia también con hijos que iban naciendo casi al mismo tiempo de mis hijos siempre sentí me sentí humillada Estela si tú eras enfermera tú podías trabajar ¿por qué seguiste con él? bueno lo amaba y después empecé a estudiar en un colegio nocturno después hice una licenciatura y cuando nos instalamos en Guayaquil estudié odontología fui maestra también Estela espera un momento y hablo con tu hijo Jorge tu mamá merece una estatua y usted sabe que es cierto así es Estela ¿qué consejo le das hoy a tu hijo? tú que lo engendraste tú que lo conoces tú que llevas tus genes por todo ese cuerpo atlético de tu hijo sigue aprendiendo sigue aprendiendo sigue aprendiendo sigue disfrutando sigue disfrutando siempre me dices que disfrute el aquí y el ahora que no juzgue para que no cree en ningún sentimiento que deba ser perdonado haz lo mismo haz lo que me dices Estela espera un momento que voy a entrar en comunicación con tu hermano Alfonso Alfonso te saludo y te hago una pregunta que ya le hice a Estela tu sobrino es inteligente o tonto es muy inteligente muy inteligente entonces te voy a pedir un favor para tu sobrino aprovechando que tú estás en la dimensión espiritual hazle una introspección un examen interior a ese costal con huesos de tu sobrino y encuentra qué está sucediendo con el páncreas por qué el páncreas mermó producción de insulina entonces mientras yo tomo café hazle un examen bien completo introspectivo a tu sobrino encuentra que estaba somatizando parece que hay emociones de vidas pasadas emociones de vidas pasadas Alfonso necesitamos ir allá porque necesitamos reparar en la raíz esas emociones entonces viaja profundo con Jorge a una de esas vidas anteriores encuéntrala si ahora de día o de noche es de día es de día es de día es una playa una playa de día ayer es hombre o mujer hombre joven o viejo joven como te llamas el nombre llega a tu mente Aquiles Aquiles ¿qué nacionalidad tienes Aquiles? no lo sé pero estoy en algún lugar del Caribe estoy en el Caribe ¿y qué haces? ¿a qué te dedicas? parece que soy marino soy marino ¿tu salud es buena? ¿tu salud es buena? físicamente ¿cómo eres Aquiles? bueno soy de tez blanca delgado algo blanco y delgado ¿qué año ¿qué año es en ese momento Aquiles? probablemente 1700 y algo año 1700 y algo ¿cómo es el barco en el que navegas? es un barco es de madera ¿el velero? un poco más grande poco más grande que un velero ¿qué te corresponde hacer allí en el barco? no lo sé pero sé que me sigo viendo en la playa veo el barco allá anclado más allá estoy caminando descalzo un pantalón blanco y una camisa blanca también pero bien limpio bien blanco ¿vives con alguien? parece que no no vivo vivo solo ahora Aquiles avanza un poco en esa vida a ver si sucede algo parece una tempestad una tormenta fuerte hay una tempestad y tormenta fuerte caigo al agua caigo al agua me ahogo y me ahogo ¿tragaste mucha agua? sí ¿te desprendiste fácil de ese cuerpo y esa vida? me costó me costó me costó ¿y qué te retenía a esa vida Aquiles? que era feliz yo era feliz yo era feliz ahora Aquiles va a pedir un favor si la luz lo permite observa observa si el agua que tragaste tiene alguna relación con la energía del páncreas en la vida actual de Jorge pides permiso a la luz y le aplicas el bálsamo mágico sanador le embalsamas bien ese páncreas que quede más embalsamado que el páncreas de faraón egipcio retírales los efectos del agua salada armonízale las energías retira lo que haya que retirar une lo que haya que unir armonízale lo que haya que armonizar que ese páncreas de Jorge quede funcionando como nuevo para estrenar embalsámalo bien por todas las células pide permiso a la luz para hacerlo unir lo que haya que unir retira lo que haya que retirar ajusta lo que haya que ajustar aquí les como está quedando está muy bien está quedando muy bien aprovecha y le armonizas todo lo que haya que armonizar y le cambias ese genio que él tenía antes le pones un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara porque aladino porque aladino tenía muy buen genio espectacular pero aladino lo guardaba en la lámpara no a Jorge se lo pone el corazón alegre sonriente carcajadas risueño positivo optimista positiva paciente 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 tolerante tolerante comprensivo el mejor genio que encuentres mejor que el de aladino alegre sonriente carcajadas risueño optimista positivo por qué los mexicanos no tienen ese problema porque es que los mexicanos son positivos por naturaleza ellos a todos le ponen adelante el pos posándele posórale positivo entonces colócale también el positivo por delante a Jorge que sea el Jorge más risueño más optimista más alegre de todos si yo sé que él tiene ese apellido bravo y no se lo puede quitar pero no no le pongas cara de bravo ponle cara de alegre de optimista de positivo y estrenando páncreas Aquiles ¿cómo está quedando? muy bien no, como nuevo espectacular que le hacía falta un mantenimiento de vez en cuando retirar toda esa basura emocional que había ahí hazle un barrido completo tira a la basura todas esas tristezas viejas porque es que si fueran nuevas yo soy el primero que le digo Jorge guarda esa tristeza está sin estrenar a lo mejor el día de mañana tiene una calamidad y la estrenamos pero tristeza es vieja eso ¿para qué? tira todo eso a la basura miedos viejos a la basura enojos viejos a la basura y libere todo ese espacio en ese corazón en esa mente para cosas nuevas positivas alegres cuando hayas terminado me dices ya estoy listo muy bien Alfonso hazle un examen final a tu sobrino inteligente y observa si ya está listo para regresar y me lo dices ya está listo entonces Alfonso te encargas tú de despertar bien feliz bien positivo estrenando páncreas a tu sobrino sí o yes entonces Alfonso procede a eso despiértalo bien feliz más feliz que la lombriz como te sientes como te sientes bien muy bien bien muy bien estaba recordando algo ¿qué? cuando sueño a veces sueño que no puedo respirar y en el sueño estoy así o a veces me despierto o a veces me despierto porque se me ha cerrado la tráquea pues ya sabes de dónde viene eso claro también le huyo un poco a la sala huía acuerde que usted me está hablando de cosas que sucedieron antes y en español está el tiempo pluscuamperfecto infinitivo del gerundio me ahogaba no respiraba le huía ya entendiste dónde venías sí por supuesto gracias maestro pues aquí les encontramos la solución ¿se cura? quiero que observen algo interesante ¿se cura? ¿se cura? yo no te puedo responder esa pregunta eso lo dirá el tiempo antes de de ser y menos en público con el sujeto presente así es Aurelio yo te hago algo antes de la terapia aquí les tenía un color más amarillo después de la terapia tiene un semblante más sonriso y tiene esto de aquí como acelerado ya le hacemos la pregunta que le hacemos a todos los Aquiles a todos los Aquiles les pregunto que si permite compartir la experiencia compartir la experiencia bueno entonces vamos a suspender la grabación hoy desde Guayaquil mañana de ti otro lugar te lo muerto next time hasta la próxima vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!